50 ¡Ay! ¡Me cago en dios! Ya está, en el punto Puelto alguno ¡Ay cabrón! 35 le da ¡Qué pelota! Ya está aquí Muerto 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 de la bomba ¡Venga ya! En medio Va hacia el fondo contra la bomba ¡Buena! ¡Venga! 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 para el fondo por las escaleras bomba 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 ¡Ay! ¡Hostia! ¡La flash! ¡Oh! ¡Joder! ¡74! ¡Lleva la bomba! ¡Qué pena! Me había cogido la arma Esa arma me tocó jugando al Dungeons & Dragons Mata mucho Se acampó Sí, ahí va Sí Abajo no está Abajo no está No está No está No está No está No está Abajo 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 ¡Bomba! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Es que se me enganchó! ¡94! 4, tío, no he dejado nada, tío, 4. Le doy un golpecito al ratón y se pone a quitar el silenciador. Con una aguja que se han querido llevar. A ver esto. Hostia, estaba ahí abajo. Toma. Buena. Hay uno que nos mata, pobre. Se he llevado. A ver. P250. Y un humo. Vamos por dentro. Vamos por dentro, venga. Paso. Lanzo el humo al fondo. A la izquierda. A la derecha. Uy, derecha. Se ha vuelto hacia el agujero. Buena. Plántale ahí. Hasta. Pillarlo recargando. Vale. Mp7. Y un humo. Voy por fuera ya. Vale. En el caso hay que voy. Lanzo el humo y me voy para abajo. Voy hacia afuera. Tampido uno dentro, eh. Ua. Rápidez. Va, está un poquito fuera. Bueno, vamos. Las has tirado más por dentro o no. Venga, vale. Venga, vale. un chanty que me cayó con el scout ¿dónde está? ¿está afuera? uy, ya lo he visto oh que cabrón, sabía que iba a asomar bullying bueno, solo nos falta una para ganar ahora ya llevo la acá me voy por fuera aunque lleve bomba vale, fuera hay uno dentro de una hay fuera está vale, el otro está fuera por detrás no, 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 no pues no me hacen hacer zetas, no es más malo ya lo tienes es que no se lo esperaba nunca esperaba eso No sé nada Hosti, te has hecho 14 A ver, platas 1 y 1, bueno Bueno, pues ya está, hemos ganado Ayer igual, perdimos 1 y ganamos 1